¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Hateraku Saibou Black. Estamos de vuelta con más gente, veamos qué problemas le esperan al cuerpo esta semana porque pobres células, pobres, todos y cada uno de los que habitan dicho cuerpo no tienen un segundo en paz realmente hablando. Me gusta cómo se sobrepuso el compañero de nuestro prota a su complejo de inferioridad y envidia. Esperemos ver dicho cambio se mantenga en el personaje y verlo más proactivo en diferentes situaciones. Si bien no espero un cambio completo y total fácil de un capítulo para el otro, pero que se vaya viendo esa mejora gradual. Gente, sin mucho más que decir, sincronícense conmigo. Vamos a estar comenzando en 3, 2, 1 y play. Animation. El intro termina. Ahora. Ok, las tres juntas. Oh, las piernas. Entonces. Oh, sentado. Sentado. Laburando sin parar. Calambres. Mala circulación. Oh, shoot. ¿Cómo lo llamás a eso? ¿Qué pasó ahí? O sea. No solo problemas de circulación. Posibles calambres. Varices. ¿Qué más puede ser un problema en ese caso? Ah, no me sale el nombre. No me sale el nombre. De lo que quiero mencionar. No me viene a la cabeza ahora mismo. En fin. Ya veremos una vez que toque. Gente, si les gusta la video-reacción, por favor apoyen el video con su like. Realmente lo apreciaría. Gracias. 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 Bueno, a ver Ok, el título no está traducido Pero bueno Hola señora de siempre No, no, no Ok, lo quiere sacar Bueno, ya sé Ok, eso fue cool Oh Perfecto Oh Go, go, go ¿Cuándo no? No mueras senpai Oh my god Eso suena como un problema No queda otra parecería No es que no las quiera ver Pero la situación Seguro no están bien tampoco Oh Sí, está súper cerrado ¿Qué onda? Cerrado en el sentido de que Sí, ¿cómo llegamos a esto? Demasiado trabajo Demasiado trabajo No, no han tenido tiempo de descansar en lo más mínimo Oh Ok, demasiado alcohol ¿Cómo trabajar en ese estado? Go, 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 go Queda para otro momento ¿Qué tanto puede hacer para cuidarse, no? Depende del cuerpo mismo Bien, 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 bien Pero Pantorrillas Interesante Maquinaria Formato Pueden Y pueden subir más fácil ¿Cuándo no, chicos? Sí, pero Es verdad Cosa de cada uno Respeto Si se quieren hundir Que se hundan solos Van a meterse con nosotros de nuevo Me lo veo venir No es arrogancia ¿Pero está sentado? ¿Es por eso? ¿Es por eso? ¿Es la que vio La hagekyu ¿Necesitará anticoagulantes este hombre? ¿Necesitará anticoagulantes este hombre? Oh, yo estoy mucho tiempo sentado siempre Oh, pero vos también estás al borde No te creo Agarrate literalmente de la pantorrilla de él Tíralo y subite La desgracia es que tiene su punto ¿Va a llegar la ayuda? ¡Sí! 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 ¡Me lo imaginé! No exactamente Sí Pero en parte es su trabajo Actuar por el bien del cuerpo Sí 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 Muy probablemente haya más Muy probablemente haya más Proyecto largo en el trabajo Oye Está empezando a Pero se ve hasta Que forzado No sé ¿Cómo se lo llama eso? Sí Córranse Oh God ¿Pero cómo lo llamas a ese fenómeno? ¿Cómo se lo llama eso? ¿Cómo se lo llama eso? ¿Cómo se lo llamas a ese fenómeno? 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 importante corazón o también muy malo cuando les llega al final de la línea de ellos dos corranse plaquetas por favor corranse de ahí por lo menos ustedes sálvense como lo van a detener oh my god es perturbador como se le ilustra como un tumulto de gente por ser anime pero como detenés eso si se va a quedar atascado ahí va disminuyendo levemente la velocidad levemente no se puede pegar la vuelta de otra forma y empujarlo le llegará el turno a anticoagulantes no sé no sé oh 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 bueno literalmente el final de la línea para ellos no puedo evitar alegrarme levemente aun cuando no es el contexto adecuado y eso solo puede terminar muy mal en cualquier momento lo tienen que internar a este tipo oh oh god esto súper terrorífico necesitamos una medicación o una ¿a qué te reís men? ¿a qué te reís men? oh god esto es perturbadora su forma por lo menos por lo menos se cayó medicación pero se me ocurre a mí otra cosa con mi poco conocimiento fluir sangre para otro lado así lo empuja pero algo es algo pero algo es algo otra ruta más inefectiva pero es lo que hay ¿les queda otra chicos? vamos ven estás en proceso de cambio no de caigas con la frente en alto con la frente en alto que solo pueden ir con una carga oh de a poco toda la oscuridad aquí estrecho oscuro y a esa velocidad oh no sé no sé en qué estado estén los damos por caídos ya o se pueden reponer oh ok 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 antes de que sea demasiado tarde respeto 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 que fue de la persona en este tipo de situación no dejo de estar curioso y en muchas de las que ya vimos y viceversa y viceversa mejor dicho imposible mientras tanto por aquí ¿qué onda? ¿nuevos problemas? algo no está bien ¿qué? ¿qué sentís que vos sola podés sentir oh no encuentra sus compañeros wait si no tenemos si no tenemos lo disculpen que se ve tan raro el video es que está entrando luz por la ventana bueno estoy seguro se ve flashero si no tenemos hackeos el sistema inmune de defensas baja demasiado al punto en que solo los killer T pueden hacerse siquiera cargo de una parte ¿pero dónde están el resto? ¿qué causa esto? realmente no sé no sé ni de cerca lo suficiente de medicina o salud como para siquiera imaginarme razones válidas gente si les gustó la reacción no olviden dejar un like ha sido todo por ahora nos vemos la próxima chau 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 chau